vaya entonces diablo no sé si explicó usted de que de que habíamos hecho parejas si yo le expliqué vaya tienes una pareja que tenía la jocelyn con la alejandra con la avi la chiclín con la vez pero que no había ido vaya entonces hasta ahorita su compañero ha dejado tirada la dejó sola voy a hacer como una competencia y es que es una competición es que sólo para sacar las prácticas es que les hace falta algo es que esto no es competencia la importancia de este día aniversario es de la de las primeras prácticamente exacto es de la primera que entró al canal y para que ande con una actitud así este día tan importante es un día especial es un día de estar agradecido porque imagínese cuánto tiempo ha llegado es inolvidable prácticamente de cuántas cosas se han logrado donde ha comenzado todo ese camino que ha dado hasta ahora hay que no hay bendiciones exactamente hasta aquí podemos alargar el camino ya después la calle llegar hasta este punto y luego tirarnos al lado no vieron lo que me hizo esa avispa me besó si me picó me besó no le digo pues es que era de la negrita pero bien son besos con mordida vaya mire y aquí tenemos la posa exactamente aquí mire sólo bajamos y ya tenemos la posa como está de sucio el río ahorita no hay tener nada de gracia pero aquí arriba me imagino pero y el alambrón abajo me imagino abajo tiene este la lana loda no hombre es una cosa lana es la liga gritaba ahí se acuerda que no le echaran el volado feo que le echaban no suéntenme igual con los huevos choros también hacía así y le daban ganas de vomitar y tan rico que huevo pregúntale pregúntale una buena tamaleada para hacer la tamaleada de los de aquí no la traemos de pero si no venimos muy seguido en ese tiempo está muy loroso porque estaba en el mero invierno y a veces hasta hay temporal en ese tiempo y que mande al cementerio aquel de ahí porque ahí también ajá pero ponerle el nombre de cada cosa o cada lugar no señalización sí y no de cada vez dijimos que iba a ser con madera y todo así como aquel que puso diablo va diablo 4k que cada calle cada calle tenga su significado para que mire desde allá de la sede deberíamos poner una flecha así esta va a aparecer otro punto acá no sí así vaya vaya le dio señalizaciones en el naranjo cuando fuimos allá a comer pupusa estamos los naranjos una cosa los naranjos y otra el naranjo cuando decía el naranjo le dio se les emociona decir los naranjos y nos acordamos de allá donde viene pupusa es diferente yo dándole vuelta a la cabeza donde estará esa bola ajá yo también y yo también yo que soy de ahí donde ha visto esto los naranjos ajá y allá es san jose el naranjo ay diablo diablo parece nuevo también para un tío bicho bicho me dicen que porque usted no le pone este nombre a cada calle por lo menos un ejemplo para los chorros ajá señalización sí sí lo hemos pensado y lo vamos a hacer algún día pero para eso tiene que estar ya las calles bien hechos y todo ajá 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 ¿ajá ajá 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 ady ahora y ahora dice porque no tenía atención mamá jajajaja pero como querido decir a ver cómo te vayas que la edad donde ella pudo haber aprendido cabalitos de los 17 18 por acá nada que lo pusieran toda la cosa pero a creer que sólo por la página del infante estaba preguntando ella qué rico está aquí vaya qué le parece si antes de comenzar a lo que es la cocina usted está haciendo muertos en lugar de hacer el moro hija que no puede creer es más rico el moro el arroz curtido del arroz que cocinaba en vez de cocinado con agua le echan la sopa fijoles el tese que usted dice es como dice esta comunidad no es especial cuando lo hace ya le enseñan la gladi ya lo sabe hacer entonces qué le parece sirena como esto no le gusta pasar así mucho tiempo parada porque ya sus patas no le sirven por nada agarramos una silla nos sentamos y nos cuenta usted que ha sido el sabor 4k para usted no sólo la gladi vaya vamos a hacer una ruedita y gracias 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 quien el guaruto la brisa no lo está dejando obvio porque no trajeron esa pues eso es lo que me pregunto porque trajeron de gas para eso porque las muchachas van a ocupar abrenme bien el hoyo por favor vaya sirena usted como no está la nayeli usted previamente la más vieja del canal ajá entonces cuenta usted diga usted estos seis años que han sido para usted sí para mí créeme lo que ha sido de mucha bendición nunca pensé de que pues iba a ver iba a ver este canal de El Salvador 4k ni siquiera imaginaciones nada de eso después que a los tres meses de haber fallecido mi madre fue de que se dio este caso de que venimos al río y pues bañamos los perritos y a los suscriptores les gustó los bañamos iba a decir ya no se iba a ir a bañar yo los perritos entonces este y ya luego pues subiste esos videos y esos videos pues pues como la chicle la esta la de un mega wow entonces fue de bendición no sólo para nosotros sino que para muchas gente ok para que gente para ustedes según usted para todo bueno para digamos para la gente necesitada que que por medio de este canal pues hay muchas personas que han tenido sus casas se les ha dado láminas se les ha dado líderes y muchas personas también que llegan han llegado y se les ha donado aunque tal vez no esté vos pero a veces pues como allí deja ahí para la comida yo pensé que a la cartera pero entonces también yo ya sé verdad de que si llegan de ahí les doy y si no pues también yo les doy porque no es preciso sólo como tener cámara para poder ayudar a alguien y entonces este así es de que gracias a salvador cuatro patas se se formó se formó se formó